...con las Maduro Moro para realizar parte de una actividad que tiene como fin destacar los aportes teóricos, históricos, políticos y sociales que realizó el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Baja el presidente de la República a encontrarse con su pueblo, a recibir también parte de los mensajes que este pueblo viene a expresarle y se suma a esta actividad que tiene...